Muy queridos hermanas y hermanos, hoy celebramos la Santa Misa con el mundo, casi sin congregación. Y para la mayoría de ustedes que nos acompañan por medio, por los medios de comunicaciones, quizás también una experiencia nueva. Si es una medida necesaria por motivo del coronavirus, no podemos arriesgar la salud de la población. Tenemos ya tres posibles casos con una persona fallecida en San Ignacio de insuficiencia respiratoria. Lamentablemente no tenemos resultados para confirmar eso. ¿Qué luces nos ofrece la Palabra de Dios en semejantes circunstancias? En primer lugar, yo encuentro consuelo en el Salmo responsable. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Tú me preparas una mesa frente al enemigo. Aunque consideramos este virus potencialmente mortal nuestro enemigo, el Salmo se refiere a otro enemigo peor, que es Satanás. Además de la mesa eucarística que tenemos aquí en el templo, ustedes tienen la mesa familiar. Y quizás por motivo del virus, su familia está unida y reunida de manera más completa hoy. Si estás rodeado, si estás rodeado por personas que quieres y que te quieren, que le dé las gracias a Dios en sintonía con la estancia que celebramos aquí en la catedral. Aunque estemos detrás de puertas cerradas, como en aquel lugar donde Jesús celebró la última cena y luego donde apareció resucitado, Jesús está presente. Y si tu familia comparte este momento de oración, entonces vale lo que Jesús dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, Cristo y yo en medio de ustedes. El Señor es mi pastor. Él me guía por recto camino por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mano temeré. Me siento seguro, Señor, porque Tú estás conmigo. Esta cuarentena que vivimos es, por cierto, una quebrada oscura que compartimos con toda la humanidad. La muerte, que todos experimentaremos pronto, tarde o a la tarde, es la quebrada más oscura. Pero aún así podemos decir, ningún mal temeré. Y siendo seguro, Señor, porque Tú estás conmigo. Eso no significa echar la prudencia por la ventana. Voy a cumplir con la cuarentena y las otras medidas necesarias, pero venga lo que venga. Voy a pasar por esta quebrada caminando con el Señor. Al encontrarse con un hombre ciego desde su nacimiento, los discípulos preguntan, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Pues se supone que semejante desgracia es un castigo. Pero al sufrir la discapacidad desde su nacimiento, obviamente, no había cometido un pecado antes. Entonces deben culpar a sus padres. Jesús rechaza semejante teología. La desgracia no es un castigo. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. En primer lugar, el regalo de la visión física y luego, poco a poco, una visión espiritual son estas obras. Hasta que, provocado por los fariseos, el hombre va profundizando su fe en Jesús al punto que se postra ante él en reconocimiento de su divinidad, aunque sufre insultos y es exconjugado de la señalura. Si el Señor nos da a nosotros un poco de esa visión espiritual, entonces nosotros también podemos ver que la pandemia de coronavirus no es un castigo, sino una vocación para manifestar las obras de Dios. No hay que pensar en un milagro que desafía la ciencia, la física o la medicina. Pero de repente, habrá un milagro que desafía la imaginación. De hecho, por primera vez en la historia del mundo, la humanidad en tierra está en una lucha conjunta contra un enemigo común. Esta lucha requiere cooperación internacional. No me refiero solamente a colaboraciones como es el suministro de barrijos de entrenadores para respirar y otros gozos para países pobres como Bolivia. En esta lucha, las naciones están compartiendo su experiencia y sus avances en la comprensión de la eternidad y cómo combatirlo. Ojalá que no solamente logremos resultados en el tiempo récord, que sea un nuevo parámetro de solidaridad y cooperación que se vaya aplicando a tantas otras aflicciones que padece la humanidad. Que en vez de guerras, costosas y destructivas matíferas, que dejan ciclos interminables de desentendiente venganza, que haya esfuerzos comunes, permanentes, que nos convierten en amigos y amigados. Se ha observado en Mesia, donde hace tiempo hay cuarentena, que el mar es más limpio, hay peces y delfines nadando en sus canales. Los niveles de contaminación atmosférica han bajado mucho en todos los lugares donde se han cortado las actividades normales. no se puede paralizar la economía indefinidamente, pero este respiro para el planeta nos puede enseñar que es posible aliviar el medio ambiente de tanto abuso y que hacerlo trae beneficios a todo el mundo. El Señor nos está moviendo y mostrando que podemos cuidar la casa común. por una de las medidas para evitar contagios se llama distanciamiento social. Un experto dijo debemos actuar todos como si ya estamos contagiados, haciendo todo para no pasar este mal a otros. De hecho, es un buen concepto frente a este virus que sabemos nos infecta a todos el pecado. Conscientes de nuestra condición sabemos por un lado que necesitamos a Dios, por otro lado muy fácil contagiar a otros con el pecado. Hay que evitarlo y si por coronavirus somos privados del toque humano acostumbrado empezamos a adorar la cercanía de compañeros, amigos y familiares con quienes no podemos vivir o sin quienes no podemos vivir sanamente. nuestra quebrada oscura nos hace reflexionar sobre qué es el amor a Dios y el amor a Dios. Y finalmente, alejados de nuestros tempos con este ayuno espiritual que que crezca en nosotros una sed por la palabra consoladora de Dios, un hambre por la misericordia divina, que el Señor nos provoque una sed para el vida mejor y para el paz de vida eterna, es decir, hambre y sed por la calidad de vida que resulta cuando Jesús es parte integral de las familias y de toda la familia humana. Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar en praderas cubiertas de verdor que me hace descansar? Me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas.